Hace poquito se puso en funcionamiento la guardia pediátrica y bueno, también asumió Humberto. Vienen trabajando ustedes juntos hace tiempo, ¿no? Sí, con Humberto hace 15 años que trabajamos juntos. El desafío de asumir la conducción tanto del hospital como el sistema de salud del municipio era una cosa que era bastante lógico que también la asumiéramos juntos. Y bueno, acá estamos trabajando, encontrándonos con montones de dificultades, vicios y cosas para corregir. Pero bueno, el tema de poder haber cumplido rápidamente con la instalación de la guardia de pediatría me parece que es una de las cosas que nosotros hablábamos con la gente. Espera, el corte. Como es, que estábamos, habíamos prometido en la campaña y que queríamos cumplir con la gente. Y bueno, el 4 de enero, gracias a Dios, se dio inicio a la guardia de pediatría. Hay muchos ajustes para hacer. Nuestra intención es transformar lo que es la guardia de pediatría en un servicio de pediatría. Pero bueno, vamos por partes. Primero tenemos que ajustar un montón de cosas. Los profesionales tienen que ajustarse al lugar. Ir logrando una rotación de profesionales. Porque también te pasa que vienen, ven cómo es el trabajo. Por ahí les gusta, se quedan. Por ahí a alguno no le gusta cómo se trabaja y no sigue. Entonces tenemos que ir haciendo todos esos ajustes que se van a ir haciendo sobre la marcha. La idea es llegar al invierno, al momento más crítico, con la guardia funcionando en pleno. Para esto se incorporaron profesionales que no estaban trabajando en el hospital. Sí, sí, todos los médicos o la mayoría de los médicos no estaban trabajando. Solo dos o tres había que ya estaban trabajando en el hospital. Los demás son médicos nuevos. La idea es tener cubiertas los 7 días a la semana, las 24 horas, la guardia de pediatría. Y los pediatras que trabajamos habitualmente en consultorio externo y que hacemos sala, que seguimos trabajando. Entonces hay que ir coordinando todo eso y tratando de que esto funcione como corresponde. No es un proceso que sea sencillo, sino que todo lo contrario. Hay que ir de a poco. Todo el mundo se tiene que ir acomodando a una situación nueva. Y bueno, de esa forma tratar de brindar un servicio con un estándar de calidad adecuado. Bueno, Guillermo Julieto, no sé si queda algo más por agregar. Una sola cosita para agregar o para aclarar, este tema de la recolección de residuos es algo muy costoso también. No solo de papeles y de tiempo, sino de costo, porque la empresa cobra por cada caja que se lleva. Entonces, si fuera lo que nosotros fuimos generando en este tiempo, tenemos que afrontar el costo de toda la acumulación de cajas que había. Por eso también, no solo es el tema de los papeles y de volver a retomar el vínculo, sino también de los costos. Costo el cual, por supuesto, vamos a afrontar de la manera que sea. Pero bueno, quería aclararlo porque no sé si la gente sabe. Pero bueno, cada caja que se lleva, que retira esta empresa, tiene un valor bastante alto. Un costo de aproximadamente 200 y pico de pesos por cada caja que se lleva. Esta, la semana pasada, se llevaron 60 cajas. Y tenemos otras tantas para llevar. Sí, indudablemente, el tema de que no se hacía la recolección de los residuos tenía una razón. Obviamente, la razón era, seguramente, entre otras, la económica, ¿no? Y bueno, pero es un costo que uno tiene que afrontar ineludiblemente, porque no podemos quedarnos en los residuos patológicos. Uno puede ajustar los gastos en otras cosas, pero hay cosas que no se pueden. Entonces, bueno, esto había que asumirlo y solucionarlo. ¡Gracias!